Las enseñanzas de los padres, de todos los padres de todos los siglos, y especialmente el padre actual de la Iglesia, de quien nosotros recimimos, el Magisterio, que es el Papa, en este caso, el Papa Francisco. Para que, al menos por ahora, que veremos más adelante de qué forma, haremos el lema de muchas palabras que el Papa Francisco ha puesto en su mensaje para la cuarema del año 2016. Su lema es, misericordia quiero y no sacrificio. La sobra la misericordia en el camino jubilado. Fíjese cómo está todo relacionado. Incluso esta cita de Mateo, cuando Jesús pone ante este lado la preocupación, la atención del otro, ante incluso aquellos que están sagrados en todas las religiones, que son sacrificios oficios a Dios. Y dice el Papa, En la bula de convocatoria del jubileo, invité que la cuaresma de este año jubilar sea vivida con mayor intensidad, como un muerto fuerte, para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Con la invitación de escuchar la palabra de Dios y de participar en la iniciativa de 24 horas para el Señor, quizás en un capítulo en la primacía de un escucho orante de la palabra, especialmente en la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo, pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona que ya no es posible. No vamos con lo que no tenemos. Si hemos tenido experiencia de esa misericordia que lo hemos tenido y que lo hemos tenido, no podemos un poco manifestar a nosotros también ese gozo de ser atendidos a nuestras misericordias. No, aquel que no experimenta el amor, no puede poder presentarlo realmente. Muchas veces la gente que vemos como resentida, como lo jala, como no se lleva nada a la vida con nadie, hay una sola cosa que me falta, sentirse amado. Y sentirse amado, obvio, no puede poder, no puede ser un poco más, es lo que le va a tener, como me parece un poco psicológico, nuestra autoestima, para que yo pueda gritarme.